Antonio Mena y dice no fue doble play porque él no tocó al corredor de segunda cuando estaba fuera de la base El batazo de Gitas al jardín de la derecha ya entró en carrera el corredor de segunda y ha atrapado al bateador corredor Y lo ponen out en el ronda Así que anota en carreras de la segunda El corredor empate, el juego está sencillo de Pablo Reyes, el juego está empatado a dos ahora Dos por dos, Leones y Orientales en la pizarra de Baker Tilly